¿Los Power Rangers tendrán un crossover con los X-Men? Por fin pudimos ver el nuevo trailer de Garo y te daré mis primeras impresiones ¿Ultraman tendrá una nueva temporada? Quédate para averiguarlo Saludos y bienvenidos a Héroes de Paso Quédate hasta el final para enterarte de las últimas noticias sobre el mundo del Takusatsu y la cultura geek Yo soy más que Hiro Matt, bienvenidos a Hiro News Iniciemos este noticiero con Kamen Rider-Den-Oh Pues se reveló la trama de la próxima película, titulada Kamen Rider-Den-Oh, Freddy-Den-Oh En la película, Momotaros y Naomi, que se interpretaba por Rina Akiyama Viajarán en el año 1989, el comienzo de la era Heisei Donde Momotaros conocerá y salvará a una niña de 10 años llamada Ana Que se escapó de su casa Poco después, la banda de Momotaros será capturada por el grupo terrorista Shockers Quienes también secuestrarán el Denliner Ahora Momotaros deberá salvar a Ana y recuperar el Denliner Kamen Rider-Den-Oh, Freddy-Den-Oh, es parte del festival de Toei Manga Y también tendrá una parte de concurso especial al final de la película Presentada por los Images de Kamen Rider-Den-Oh La película se estrenará el 24 de abril Por otro lado, se anunció que la edición número 18 de Weekly Big Comics Spirits Contará con la participación de las actrices japonesas, Rina Suka Y a Minamai Por si los nombres no te suenan Te recuerdo que ellas interpretaron a la hermana Sonosaki De la notoria familia Sonosaki En la serie de televisión de Kamen Rider-Double En la serie, Rina Suka interpretó el papel de Wakana Sonosaki La Credo Donpan Mientras que a Minamai interpretó el papel de Saeko Sonosaki La Tabu Donpan En la próxima edición que está por estrenarse este 30 de marzo Las actrices adoran de sus historias Y de su amor por la serie de mangas Futo Detective Por fin, salió el nuevo trailer Regaro Y la nueva historia estará basada en un mundo virtual La estética del nuevo Garo me recuerda un poco a Tron Y por lo visto en el trailer Tal parece que se tratará de un juego de mundo abierto En el que los miles de competidores deberán batirse a duelo Al estilo de Battle Royale Y el ganador conseguirá la armadura de Garo Cuando el evil trailer de la serie Medió cierto aire de Gans No solo por el hecho de que para conseguir la armadura necesitan 100 puntos Sino también por la juro de los personajes que aparecen sacados del universo DC Cualquier novedad respecto a la serie la podrás saber en este canal Por lo que si no te has inscrito aún ¿Qué esperas? Suscríbete y activa la campanita para no perderte próximos videos Con tu suscripción me ayudas a traer más noticias sobre tus seres favoritos En materia de coleccionables Tengo buenas noticias para los fans de Spider-Man Y no, no me refiero al Spider-Man de Tom Holland Sino al Spider-Man japonés Ya que salieron nuevas figuras El set de Celeste of Gawking y Leopardon Viene con el Leopardon transformable Una pulsera de araña con sonidos Una máquina de araña GP7 Que se puede insertar en la Marveller Y una minifigura de Spider-Man También tiene una base de acción Y no solo tendremos al Leopardon También habrá una figura de Spider-Man La SHF de Spider-Man Vendrá con un juego de manos Tres tipos de cuerda de araña Una red de araña Y el brazalete de araña que también pueda abrirse El set de Leopardon saldrá en septiembre del presente año Mientras que el SHF de Spider-Man Saldrá en agosto del presente año También hay buenas noticias para los fans de nuestro Mojir favorita Pues Bandai ha anunciado su nueva almohadilla para PC Inspirada en el personaje de Izu Quien es interpretada por la actriz Nova Tsuruhima En Camerade de Zero One El propósito de este juguete Es servir como un soporte adicional para la muñeca Y así evitar futuros dolores Y padecer del síndrome del túnel carpeano La muñeca de peluche de Izu es desmontable Por lo que podrás usar el teclado de peluche solo O con Izu sosteniéndolo entre sus brazos El teclado tiene el logo de Hidden Intelligence En la parte posterior Coméntame si te gustaría tener esta adorable figura en tu escritorio En otras noticias Les tengo una noticia ultra épica Pues Uraya anunció oficialmente al nuevo Ultraman Y el actor que interpretará el papel principal Ultraman Zed es un guerrero de sangre caliente De la Tierra de la Luz Que se entrenó con Ultraman Zero Y el hecho de haber sido entrenado por Ultraman Zero Significa que probablemente haya heredado algo de la actitud de su maestro Ayudando a Zed en su búsqueda para proteger a la Tierra Está su anfitrión Haruki Natsukawa Un piloto novato de 23 años De la tropa de robots anti-KJU Haruki es un experto en Karate Bien entrenado En el papel de Haruki estará el actor Koshu Hirano Mamoru Huyiana también regresará para el árbol de Ultraman Zero En Noticias Random La actriz japonesa Kazumari Mura Ha sido confirmada para unirse al reparto de la próxima película de SamuraiX The Final Chapter Donde interpretará el papel de la esposa de Kenshin Tomoe Yukichiro Para aquellos que no conocen su historia, Tomoe era la prometida de Kiyosato Akira, el guardaespaldas de un samurai de alto rango que fue asesinado por Kenshin, cuando este era llamado Batusai Kiyosato fue también el responsable de la cicatriz facial de Kenshin, y durante un tiempo que estuvo siguiendo a Batusai, Tomoe se enamoró de él y se casó con el hombre que asesinó a su prometido Y poco después, se convirtió ella misma en una víctima, dejando a Kenshin con la icónica marca de ellos que simbolizaría su juramento de no volver a tomar una vida También es hermana de Nishi, que será interpretada por el actor Makeno Arata, en cuanto a la actriz, no es la primera vez que trabaja con Takeru Sato, como lo hizo anteriormente en la película Nenimono Las películas de Rorouni Kenshin, The Beginning and The Final Chapter, serán estrenadas en los cines japoneses el 3 de julio y 7 de agosto de este año En celebración de su 60 aniversario, Sega creará una nueva leyenda para una nueva generación En la nueva campaña de Sega, para promocionar la historia de la compañía, introdujeron un nuevo personaje llamado Sega Shiro Shiro es un estudiante secundario que en lugar de una chaqueta normal de la escuela, lleva un conocido yudogi sobre su uniforme Su nombre también es un juego de palabras que significa conocer a Sega, y su eslogan es Sega Dayo, que significa es Sega Shiro es interpretado por Mighty Fujioka En noticias de Power Rangers, te quiero hacer una pregunta, ¿te gustaría ver un crossover entre los X-Men de la serie de los 90 y los Mighty Morphin Power Rangers? A mi si, pero lamentablemente no pasará, al menos aún no La última semana ha circulado esta imagen por todas las redes sociales, especialmente en Instagram Al principio pensamos que podría ser cierta, ya que últimamente los Power Rangers han tenido crossovers con la Justice League, las Tartugas Ninja y este del universo de Street Fighter Pero esta imagen se trata de un fanart creado por un artista de Texas llamado Ocricion Tendrá sus redes en pantalla por si quieres visitarlo Sé que a muchos nos hubiera gustado ver un crossover entre los Power Rangers y la serie de X-Men de los 90 Y hubiera sido también interesante que se sumaran las Tartugas Ninja y el Spider-Man de los 90 Pero bueno, esperemos a ver qué otra sorpresa nos trae Boom Studios Lo que sí es real es que Boom Studios acaba de romper la nueva en los cómics Específicamente en el cómic crossover de Power Rangers con las Tartugas Ninja Ahora tendremos un Tortuga Sword Boom Studios sabe cómo ser épico cada crossover Primero Tortugas Rangers y ahora un Tortugas Sword ¿Qué te parece este nuevo diseño? Me gusta leerte en los comentarios Si no viste mi último análisis que le hice al episodio serie de Machine Sense de Kiramager Te traje el link en las pantallas finales para que no te lo pierdas En dicho video revelé datos sobre la trama y muchas curiosidades Lo podrás ver al terminar de ver este video Antes de irme, les mando un fuerte abrazo a los nuevos suscriptores Bienvenidos al canal y gracias por ser más parte de esta comunidad Y te recuerdo que, si te gustó este video, dale like y suscríbete para más noticias sobre Tokusatsu Activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevos videos Comparte este video para que juntos hagamos que hacer a esta comunidad Y sígueme en mis redes sociales para estar en contacto Te escribas en Jiromath Nos vemos en Multiverso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!